Rosso, juega con el pick por el eje, hacia adentro el once, fuerza con derecha, doble de Chávez, profundo Rosso Sustovich, Sustovich, lo pintó Berto, Eugenio, buen pase y Rosso Pomba de Chávez, todo vía Sustovich Conduce el cuatro, vino para Rosso, que está encendido el goleador, ahí va Contra la marcación de Jure, lanzamiento, doble, 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 de larga distancia Ocho para él, ahí está Luciano, en la marca Tomás Gutiérrez, Rosso que penetra, va sobre Fernández, buen paso largo Estira sus brazos, estira su vanidad, Jerónimo Rosso Amati Borsati, el hombre franquicia del Tate en la categoría, las cruzan para Rosso, que se levanta para atrás ¿Cómo está Chávez, tras el arco, triple, triple? Rosso, ajustó la defensa sobre Harris y Chávez, va Jerónimo Perota para que la tenga Rosso, va L4, 3, 2, 1, Rosso entre 2, entre 3, con efecto doble Gran movimiento al ojero Rosso Silva, Ruiz Moreno, Martín, Ruiz Moreno, divino, Rosso, Rosso, que golazo metió Chávez Fin del rol final, golón Ruiz Moreno, quien agarra esa pelota que pesa mil kilos Lissandro, porque no se la juegan a Cherbo, aclarado para Lissandro, descarga para Godoy Vega, se queda corto, el rebote de Rosso, el punto más alto de Bonelli, doble, 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 doble Doble de Chávez, doble del conjunto paranaense, quien si no, el que puso la cara en el segundo tiempo, Jerónimo Rosso